Está previsto que para este 2024, según el Banco Central de Nicaragua, la tasa de deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar será de un 0%. Para el economista Gerson Salgado, esta medida viene a beneficiar a gran parte de la población en la economía. Este tipo de políticas vienen con el objetivo de tener un impacto positivo en la disminución y un mayor control en la inflación y de esta manera contribuir mejor con el bienestar de los consumidores. Ya que, por ejemplo, cuando se mantenía la tasa de deslizamiento preanunciada, sea este del 5%, del 3%, del 2%, del 1%, que se tuvieron antes de esta medida, que es del 0%, las personas mensualmente necesitaban para hacerle frente a sus deudas dolarizadas, llámese por ejemplo hipoteca o vehículo, necesitaban soltar cada vez más dinero para poder obtener los dólares que necesitaban para poder pagar sus deudas. Es decir, si en enero del 2023 la gente necesitaba 36 Córdobas, por mantener un deslizamiento, es muy probable que para febrero ya no necesitaran 36 Córdobas para comprar un dólar. Y si la deuda era de 200 dólares, estamos hablando de que estas personas necesitaban 7200 Córdobas en enero para hacerle frente a su deuda. Mientras que en febrero estaríamos hablando que si el tipo de cambio estaba 36,20, por ponerte un ejemplo, ya no se necesitaba, ya no estaríamos hablando que las personas necesitaban 7200 Córdobas para pagar su deuda, sino que estaríamos hablando que prácticamente las personas necesitarían 7250, 7300 Córdobas, más o menos. Es decir, cada vez las personas necesitaban sacar más Córdobas de su bolsillo para adquirir la misma cantidad de dólares para poderle hacer frente a su deuda. Salgado explicó si este tipo de política afecta o no el salario mínimo. Si bien es cierto, por ejemplo, el salario mínimo se había establecido que era la inflación más la devaluación, al tener una tasa de devaluación del 0%, ya la inflación se va a ajustar, perdón, el salario mínimo se va a ajustar solo por la inflación. Bueno, que si bien es cierto, esto hace que no se ajusten tanto los salarios mínimos, repito, el salario mínimo. Yo creo que se gana más de lo que entre comillas se perdería, ¿verdad? Porque de nada sirve que se ajuste el salario mínimo y el resto de salarios se mantienen normal. Si igual, por el deslizamiento de la moneda más la inflación, este se va a ver deteriorado, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una medida más positiva que negativa para la economía nacional. Noticias 12, Darlen Tellez